El clamor de un justo. Romanos, Romanos capítulo 5. Dice Romanos capítulo 5 de la siguiente manera. Dice Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este tema o este título lo he tomado, el clamor de un justo. De un pasaje bíblico muy conocido por los lectores de la Biblia. Que de pronto, bueno, de pronto no se habla mucho. Bueno, digo yo, no se habla mucho, pero la iglesia es muy grande y hay muchos predicadores. Y hay muchas predicaciones que uno no las escucha. Y creo que muchos lo estarán predicando acerca de este pasaje bíblico. Y está en Génesis. Génesis 19, 20. Génesis 19, 20 dice. Leamos desde el verso, desde el 19 para, desde el 18 para comprender un poco mejor la lectura. Pero los le dijo. No, yo ruego señores míos. He aquí ahora, he hallado gracia. He hallado. He aquí ahora. Ha hallado vuestros siervos gracia en vuestros ojos. Y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió. He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Lo importante que es el clamor, lo importante que es la oración, lo importante que es que usted y yo clamemos. Y Tengamos respuesta. Ustedes conocen la historia, el caso que le pasó a Lot. Ustedes saben que Lot era sobrino de Abraham. Y bueno, él tiró hacia la llanura. Hacia el lado de Sodoma. Y nosotros pues hemos visto. Hemos visto o leído. Y de pronto hemos escuchado muchos mensajes acerca de que Lot terminó en Sodoma y Gomorra. De pronto se ha tomado el mensaje o el pasaje bíblico para decir, hablar de la situación que le pasó a Lot. Lot, que podríamos decir, perdió todo lo que tenía. Solamente le quedaron sus dos hijas. Y hablamos siempre de Abraham, de la vida de Abraham, que escogió las partes, las montañas, porque estaba seguro que Dios estaba con él. Y Lot escogió la llanura. Y bueno, de pronto Lot escogió lo mejor. Vio la tierra más plana. Y de pronto algunos dicen, no, Lot escogió las tierras mejores, pero esto lo llevó a estar en Sodoma. Y ya usted conoce las consecuencias de lo que pasó en Sodoma. ¿Por qué el clamor de un justo? ¿Por qué quiero llamar la atención en este momento, en esta mañana? Y he tenido este título, el clamor de un justo. ¿Por qué es importante el clamor de un justo? Hay cosas que la gente no sabe. Nuestra familia no sabe. Hay muchas cosas que pasa alrededor de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, posiblemente al lado de nuestros tíos, primos, de los vecinos, aún de los habitantes del barrio donde vivimos, del pueblo donde vivimos, de la ciudad donde vivimos. Cosas que no pasan, que deberían pasar. Peligros, situaciones difíciles que podrían llegar a un sector. Pero por esa oración de un justo, por esa oración suya, mi hermano, mi hermana, por ese clamor suyo, por eso que usted practica, por esa vida que es fiadosa que usted lleva. Mucha gente, oiga, mucha gente ha sido librada de la muerte. ¿Cuántas veces habrás ido en un avión, en un bus, en un carro particular, o en tu propio auto, y has tenido un accidente, y Dios ha guardado tu vida y no solamente ha guardado la vida, la vida de todos los que van contigo? O en algunas otras ocasiones han estado a punto de accidentarte y no ha pasado nada. Y Dios ha guardado la vida de todos esos pasajeros que van ahí. Y ellos podrían decir, hoy estuvimos de suerte. Y otros dicen, oiga, casi, casi, casi. Y ese casi no es que el clamor, la vida, el clamor de un justo, la vida de un justo, hace y permite que muchas cosas malas no pasen. La orden de Dios que le dio a los ángeles puede destruir a Sodoma y Gomorra. Y la Biblia habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero Sodoma y Gomorra, a su alrededor, tenía como que pueblos y algunas, algunos, podríamos decir lo que conocemos hoy, el área metropolitana de una ciudad, la conforman municipios que están adheridos a la ciudad. Por ejemplo, Bogotá, que en Bogotá es la capital de Colombia y es grande, pero ella tiene varios municipios anexados y se conoce como el área metropolitana y eso hace que la ciudad sea más grande. Lo mismo le pasa a Medellín, Barranquilla y otras ciudades de Colombia. Entonces, me imagino yo que Sodoma y Gomorra tenían algunos pueblos, en algunas otras partes son conocidos como, bueno, en Colombia están los municipios, están corregimientos y en otros países tienen otros nombres. El caso es que había una ciudad pequeña que se llamaba Vela. Vela era el nombre de aquella pequeña ciudad. Cuando Dios, por medio de los ángeles, cuando los ángeles estaban sacando a Lot de Sodoma, porque iban a destruir a Sodoma y a Gomorra, Lot le pidió, clamó, intercedió pues por él, por su familia, por sus hijas y su familia, que iban de camino. Les dijo que le dejaran habitar en esa pequeña ciudad. En otras palabras, lo dijo él, es una ciudad muy pequeñita, déjenme habitar ahí y guardaré mi vida porque ya yo no, de pronto no alcance a llegar a otro lugar donde me pueda refugiar, déjenme. Y ahí mismo los ángeles le responden, tu petición ha sido escuchada, así que no ve, ve a esa ciudad pequeña y no va a ser destruida. O sea que Dios iba a destruir también esa pequeña ciudad de Vela que después cuando Lot clama fue cambiado el nombre por Soar, Soar, que es, que significa pequeña. Lot fue allá, a esa pequeña ciudad y sabemos que cuando Lot llegó a esta ciudad, a esta pequeña ciudad y ya descendió fuego del cielo y consumió las ciudades de Sodoma y Gomorra y todo lo que había alrededor, el campo, el ganado, las personas y todos los frutos del campo fueron destruidos cuando Lot miró, la Biblia dice que Lot miró y vio que el humo subía como el de un horno y entonces Lot como que sintió miedo al ver esa situación tan difícil y no se quedó allí en esa ciudad sino que huyó al monte por ahí en una cueva donde se escondió muy asustado posiblemente, terrible esa situación pero me llama la atención es que aquella pequeña ciudad no fue destruida porque Lot pidió que lo dejaran ir allá y bueno, nosotros pensaríamos y quién era Lot, Lot le decía al comienzo, Lot era un sobrino de Abraham pero la Biblia dice que Lot era justo, era un hombre que practicaba la justicia y si usted lee en en segunda de Pedro si usted lee en segunda de Pedro va a encontrar en el capítulo 12 el versículo 7 de segunda de Pedro dice y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos y nicos de ellos sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio Lot era justo practicaba la justicia y no solamente él afligía su alma le dolía en la situación en que estaba aquella aquella ciudad pero mire que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra posiblemente pensando en que su hijo estaba en que su sobrino estaba allá y las hijas de su sobrino su esposa y si usted se da cuenta la lista que Abraham cuando empezó a hablar con Dios a decirle si hay 50 justos tú los destruirías y el Señor empezó a decirle no si hay 50 por los 50 los salvos si hay 45 tampoco si hay 40 si hay 30 si hay 20 si hay 10 se bajó totalmente que no había nadie más solamente estaba el otro y por esto por este Dios ¿qué hizo Dios? lo sacó porque no había más los demás habitantes no eran justos ni practicaban la justicia era gente que estaba en un desorden terrible entonces Dios saca a Lot a su familia sabemos que la esposa de Lot miró hacia atrás porque esa era la orden no mires hacia atrás y se convirtió en estatua de sal pero me llama la atención me llama la atención es que aquella pequeña ciudad que podía ser destruida no fue destruida porque Lot pidió ir allá entonces ¿por qué resalto esto? la importancia del clamor de un justo porque usted y yo que sabemos nosotros sabemos nosotros que hemos sido justificados y que practicamos la justicia que vivimos que lo que somos lo somos por Dios cuando nosotros clamamos como dice el Salmo 34 claman los justos y Jehová los oye entonces la importancia de practicar la justicia porque es que a veces no solamente es decir yo clamo yo le pido al Señor pero hay que tener en cuenta también este punto la importancia de practicar la justicia es que cuando usted clama y pide justicia para algo hay retribución si usted practica la justicia pero si usted no practica la justicia y a veces nosotros nos puede pasar eso que queremos que no que sean gustos con lo que somos con lo que hacemos pero nosotros no practicamos la justicia y la justicia no es solamente de labios la justicia no es solamente de títulos es de práctica porque para eso Dios nos justifica y nosotros debemos no solamente decir yo soy justo sino practicar la justicia darle a cada quien el lugar que le corresponde darle a cada cosa supuesto pero más allá de esto me llama la atención es la importancia y la relevancia que tiene el salmo 34 dice claman los justos y Dios los poños en esta mañana hay aquí conmigo más de un hermano de una hermana que yo sé que practican la justicia que ha sido un justificado por Dios y que lo que somos lo somos por medio de él por medio de Jesucristo porque hemos sido justificados por la fe por medio de Jesucristo si hoy somos justos si hoy practicamos la justicia es porque Dios nos ha justificado porque Dios es el que ha obrado nuestra vida convirtiéndonos en nuevas criaturas cambiando nuestra naturaleza y mi estimado hermano es importante es importante esto es esto es grande esto es maravilloso yo les decía hay mucha gente que no sabe hay mucha gente que no sabe de hecho que el pensamiento que tenía antes del clamor de un gusto era este el título que quería ponerle al tema también era lo que muchos no saben lo que muchos no saben era el título que le tenía esta meditación en esta mañana y bueno le dimos el nombre del clamor del justo lo que muchos no saben porque lo que muchos no saben vea mucha gente de la fuerza pública gobernantes alcaldes gobernadores presidentes mucha gente se ha librado de tantas cosas se está librando y ellos no saben algunos piensan que son sus fuerzas pero uno es la misericordia de Dios esa está por encima de todo la misericordia de Dios siempre está presente cuánta gente está haciendo el mal en este momento hay gente que está haciendo el mal otros están reunidos proyectándose cómo van a hacer el mal cómo le van a hacer daño a otros y Dios en su misericordia está guardando mucha gente y lo guarda ¿por qué? porque la misericordia de Dios siempre está presente para darle la oportunidad al ser humano de que se arrepienta de que se convierta de que lo busque la misericordia de Dios está presente en todas partes y también no sé si en un segundo o tercer lugar está ese clamor esa oración cuántos hijos que han salido a la calle se van en las horas de la noche a hacer cosas que no convienen a derrochar su vida a desperdiciar su vida en los vicios pero allá en la casa queda una mujer una madre llorándole a Dios pidiéndole a Dios por su hijo cuántos esposos están por allá haciendo lo que no debe y hay una mujer que está pidiendo al Señor misericordia por su esposo o a viceversa y de pronto el hijo el esposo la esposa el papá la mamá el hermano el vecino el sobrino no sabe y cree que lo que le pasó y fue librado es porque es de buenas porque es muy ágil porque él es muy fuerte porque tiene dinero porque tiene cómo resolver los problemas por eso no le pasó nada no es que está el clamor de alguien está la oración de alguien y Dios por amor a usted lo guarda yo recuerdo una vez y creo que lo he dicho aquí en este medio una vez mientras despegábamos de la ciudad de Valledupar en un avión en un Airbus 320 un ave entró en uno de los de las turbinas del avión en uno de los motores de las turbinas pues y afectó 16 hélices de la turbina y tuvimos que aterrizar de emergencia y sabe que hubieron personas que sabían que ahí iba un evangélico no sé si conmigo iban algunos otros más posiblemente pero que yo conociera iba yo ahí y algunos dijeron que ese avión no se había caído porque ahí iba un evangélico y yo he creído que eso es verdad posiblemente no se cayó porque yo iba ahí pero es que no solamente porque yo iba en el avión era que allí iban más de 100 personas que si el avión se hubiera caído yo estaba seguro con Cristo pero esos esos otros una cantidad se habían perdido entonces que estuvo presente primero la misericordia de Dios guardándonos y dándole más oportunidad a la gente para que sea salvo y también iba su hijo ahí ahí en el avión iba Kerles soy hijo de Dios así como usted mi estimado hermano joven anciano niño adolescente usted ha sido guardado en su trabajo mientras va de camino a la escuela a la universidad mientras va viajando y la vida de muchos ha sido guardada ¿por qué? por usted así que mi estimado amigo que está aquí en esta mañana también hermano usted que ha sido librado de tantos peligros usted que ve que en su pueblo en su barrio las cosas están un poco calmadas es porque también hay una iglesia que ora el mundo Colombia nuestros compatriotas muchos tanto gobernantes como no gobernantes desconocen que la iglesia hace programas de oración de ayuno de vigilia pidiendo a Dios para que Dios tenga misericordia de las gentes para que lleguen al evangelio y si las situaciones no se ponen más difíciles porque hay una iglesia que ora una iglesia que clama una iglesia que practica la justicia una iglesia que le sirve al Señor y que día a día cada día cada noche semana tras semana mes tras mes año tras año hacen programas se hace un trabajo en pro y en favor de todas las gentes y no debemos de dejar de seguirlo haciendo mi hermano hermana sigamos orando al Señor sigamos pidiendo a Dios por nuestros vecinos y dámosle a Dios por nuestros hijos por nuestros hermanos por nuestros tíos nuestros primos que aunque ellos no entiendan y no sepan que sus vidas son guardadas por la oración suya y la mía nosotros debemos seguir clamando a Dios y en esta mañana vamos a orar no sé quién puede estar en peligro de muerte en esta hora quién está en la lista en el día de hoy alguien puede estar en la lista de otro donde de pronto está diciendo hoy es el día de fulano hoy es el día de fulana pero la oración tuya y la oración mía en esta mañana va a librar de la muerte a alguien va a librar del peligro a alguien porque ese Dios mostrando siempre su misericordia y recuerda que la oración tuya y la oración mía el clamor tuyo el clamor mío es la misericordia de Dios obrando a través nuestro en favor de la gente así que no es porque usted y no es porque yo es siempre la misericordia de Dios por eso es que la gloria y la honra siempre hay que dársela a Dios porque lo que somos lo somos por él si somos justificados si practicamos la justicia es porque él quiso hacer eso con nosotros así que vamos a orar vamos a aclamar vamos a pedir a Dios en esta mañana para que el guarde no sabemos quién está en peligro de muerte no sabemos quién está en una situación difícil quién estará por allá en la montaña en los montes y en muchos lugares de pronto temeroso asustado porque se siente amenazado por diferentes cosas y vamos a orar para que Dios reprenda el mal para que Dios guarde Dios puede guardar aquella pequeña ciudad conocida como Vela pero que posteriormente fue cambiada al nombre de Soar cuando Lot intervino mire por esa intervención de Lot por Lot pedir que él quería ir a esa pequeña ciudad no fue destruida junto con Sodoma y Gomorra así que por esa oración tuya y mía alguien puede ser librado en esta mañana soberano Dios y Padre nuestro yo creo firmemente en tu poder en tu autoridad y que tu misericordia está presente en todo en todo en la vida tu misericordia siempre está ahí a flote tu gracia tu favor oh Dios que bueno eres tú señores que tú eres incomparable tú eres inmensurable mi amado Jesús amagastirra la bahaya oh mi Dios de mi vida oh te pedimos en esta mañana que tu misericordia que tu favor que tu gracia esté allí posiblemente haya alguien a punto de morir al borde de la muerte alguien estará siendo acechado para para quitarle la vida pero usted es el dueño de la vida usted es el todopoderoso alguien estará en peligro en sombra de muerte pero en el nombre de Jesús hay poder para reprender la muerte para reprender toda obra de maldad todo espíritu contrario todas aquellas cosas que afectan los hogares las familias Dios mío en este momento reprendemos Señor en el nombre de Jesús toda obra contraria Señor Jesús guarda guarda nuestra familia guarda nuestros hijos guarda nuestros primos tíos oh Dios mío guarda nuestros padres Señor Jesús guarda nuestros pastores sus familias guarda la iglesia Señor Jesús guarda los municipios las ciudades Señor Jesús tu misericordia siga obrando y sigue usando cada predicador para que lleven este mensaje que salva que transforma que cambia vidas oh amado Dios amado Dios amado Dios habrán pueblos habrán lugares donde no ha llegado todavía el evangelio y necesitan escuchar o algunos ya lo han escuchado pero no hay obra Señor permite que en ese pueblo en esa vereda en esa ciudad en ese país llegue un misionero llegue un predicador Señor Jesús oh Dios mío yo sé que donde tú llegas Señor Jesús donde tú llegas donde llega un predicador con tu palabra hay vida hay esperanza hay paz hay tranquilidad oh amado Dios tú eres bueno guarda nuestros misioneros úsalos cada misionero en el extranjero en cada país donde estén úsalos síguelos guardando a cada misionero nacional Señor te pido por todos los pastores de la iglesia Señor desde el más joven hasta el más anciano que tú los sigas usando y guardando nuestros directivos Señor Jesús a nivel distrital a nivel nacional nuestro consistor de anciano guarda estos hombres y úsalos y ayúdalos Señor para que sigan adelante haciendo el trabajo que les corresponde oh bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios tú eres grande tú eres grande te pido por mis compañeros músicos cantantes compositores intérpretes desde aquellos que sirven allá en la iglesia local y los que están dedicados a servirte a nivel distrital nacional internacional guárdalos y ayúdalos Señor Jesús guárdalo bendícele síguele guardando amado Dios te lo pedimos en el nombre de Jesús te doy gracias gracias por mi hijo Kevin que está allí en la transmisión Señor colaborándome martes jueves y sábado Señor bendice su vida Señor que se cumpla el propósito tuyo en su vida Señor bendícele y guárdale ayúdale en todo lo que él se proyecta Señor Jesús guarda su corazón guarda su vida Señor Jesús mi hija Dayana su esposo Señor Armando bendícele la familia de Armando Señor Jesús oh amado Dios amado Dios mi esposa Señor dálemele salud bendíceme la guárdamela y síguela usando Señor en ese trabajo que está haciendo con misiones y en todo lo que ella te sirve gracias te doy por esa mujer que me has dado por esposa por compañera bendícela por ayuda idónea amado Dios gracias gracias te doy en esta mañana por la vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias 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 gracias